Con esta facha de extranjero, de comediante y novenero, con mis cabellos al azar. Yo vengo a ti, mi dulce amiga, gran manantial en mi fatiga. ¿Te le cuento algo bonito? Sí, porque estamos en estos días tan difíciles. Estamos en estos tiempos tan, tan, tan duros. Es impresionante, estamos caminando en este mundo y el piso está crujiendo, pero no estamos vencidos. Estamos perseguidos por la violencia, estamos perseguidos por la incompetencia, estamos siendo perseguidos por la inoperancia, por hombres crueles y déspotas. Estamos siendo perseguidos por dictadores, estamos siendo perseguidos por todos lados a nivel mundial. Estamos, amigo, siendo perseguidos, pero no alcanzados. Y no nos van a alcanzar. Porque yo siempre les he dicho a ustedes, a lo largo de los años, en cada micrófono que la vida me puso delante de mis labios, de que, de una forma misteriosa, pero sublime y majestuosa, el gran arquitecto y diseñador del universo siempre nos abre puertas y él va adelante. Amigo, grábese esto en el corazón, en su alma y en su espíritu. No tema. No tema. Yo soy un hombre afortunado y soy un hombre extranjero. Les habla, como dice la canción, les habla un extranjero. Les habla un extranjero radicado aquí en los Estados Unidos de América. Y soy un extranjero aquí, pero aquí estoy. Siempre me maravillo de todo lo que el señor, el arquitecto y diseñador del universo me pone. Siempre proceso todo. Todo aquello que vivo. Trato que nada se pierda, ni este programa, ni estas canciones. Y ya que está esta canción de fondo musical, el extranjero siempre me toca. Porque hace 22 años, si usted ha vivido en su país de origen, toda su vida, bendito sea el señor. Yo estuve 40 años en el país donde nací y llevo 22 años caminando como extranjero, como inmigrante. Y siempre mis vivencias en el extranjero, las proceso todas porque las vivo intensamente. Trato que nada se pierda. Yo estoy aquí en los Estados Unidos. De alguna manera, para hacerlos sentir orgullosos a ustedes también, que desde Argentina me escuchan. Y yo siendo argentino, estoy llevando sobre mis hombros el nombre de mi país, ese que me vio nacer. La tierra de José de San Martín, la tierra de Belgrano, de Sarmiento, la tierra de Juan Manuel de Fangio, de Rosarito Abra Peñalosa, de Alicia Moró de Justo, de René Favaloro. Pero también la tierra del pueblo donde nací, de Don Rodolfo Bútori, de nuestra querida Paulina Domínguez, de Belisario Roldán, que le habló al Tajamar y le dijo hola, bella, de la lasia cabellera del Sausal. Vengo de la tierra de Don Domingo Lepre, de Don Reinaldo Lupe, de Don Audino Bagni, de Don Julio Barrientos y de la Argentina. Pero también de la Altagracia desde el gordo Eduardo Bossi, que tenía su almacén de ramos generales en la calle Liniers. Y de niño, de pequeño, íbamos a comprar al verlo al gordo Eduardo Bossi allí en la calle Liniers. Frente a la collería Cegado, ahí estaba el almacén de los ramos generales del gordo Eduardo Bossi. Y también corríamos a la esquina de Agustín Aguirre en México, porque estaba el almacén de ramos generales de Don Ramón Mascos Cereales, en México y esquina Chile, creo que estaba. Qué lindos, qué lindos recuerdos, recordar a Don Eduardo Bossi. Hizo almacén de ramos generales de la Chorota López, del almacén de ramos generales de la Chorota López, ahí pegadito a la cancha de Banfield en Villoviedo. Y más allá en la otra esquina, el almacén de ramos generales de Don Salani, Don Ariel Salani. Y de la calle Chile, cómo no recordar a Don Leo Rugani y al padre Domingo Viera. Amigos, aquí vamos navegando en este extraordinario océano llamado Vida. Soy un inmigrante y un extranjero en estas tierras lejanas desde la Argentina. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! En aquellos años, la vida nos da, la vida nos quita y la vida nos vuelve a dar. Y jamás en aquellos años, cuando íbamos a comprar al almacén de los Diñani, a la panadería 25 de mayo de Don José Alonso. Y cuántas cosas bonitas. Por eso le digo, hay un Dios maravilloso, que yo le llamo el arquitecto, porque el arquitecto sabe diseñar muy bien las cosas para que las piezas encajen. Y yo ni me imaginaba que cuando me encontré con Luis Luque, allá por el año, primero con Fernando Díaz, el dueño de Radio Plaza, en la Galería Ion. Y yo empiezo ahí en esa Galería Ion, lo he contado muchas veces, pero como se va renovando el público, me gusta testificarlo. Y en aquellos años de juventud, llegar a la Galería Ion, al segundo piso y el taller, al lado de Luisito Ugras. Y abajo, la tienda Rosmarie. Y al frente, la Mordisco, la disquera, y el Cine Plaza, y Stuggar, y San Remo. ¿Qué me iba a imaginar yo que con el paso de los años iba a llegar a los Estados Unidos y el programa que durante tantos años, ya 40 años, me iba a sentar en el estudio aquí en Miami. Y después de haber venido, y hoy le contaba al comienzo, estuve navegando y que tengo el placer y la fortuna de navegar por las aguas de Miami y venir y sentarme en el estudio y compartir estas cosas, básicamente estas canciones. Amigo, lo que quiero decirte con esto es lo siguiente, a ver cómo te lo explico. Hay una parte donde le aparece a Cristo a los discípulos por ahí y le dice, pasa a vosotros, no se turbe vuestro corazón. Este es el momento. Que no se turbe vuestro corazón, que no nos alteremos. Seamos solidarios. El piso del mundo en el que caminamos cruje, pero hay alguien que nos sostiene. El gran arquitecto y diseñador del universo. Y como inmigrante y extranjero, me gusta estar siempre cerca de nuestra gente. Son días difíciles, pero no imposibles. Por eso esta canción me trae siempre el recuerdo que tiene mucho que ver conmigo y con mi historia. Y porque comparto estas anécdotas, estas cosas, se las digo. Y nombro gente del lugar desde donde yo vengo. Tal vez muchos salen de la Argentina y se los digo. Tengo muchísimos argentinos que cuando les hablo de todas estas cosas, le digo, se creen que son estadounidenses y se hacen ciudadanos acá y se sienten que son más ciudadanos ellos que Abraham Lincoln. Y les pasa la uña y abajo son más criollos que el mate. Y hacen alarde. Y se creen que la saben todas. Y son unos pobres, infelices. Porque aquel hombre que olvida su origen no tiene derecho a nada. Porque olvidarte del país que te vio nacer. De la tierra que te vio. Y la tierra que sintió tus primeros pasos. Del país del aire que sintió tu primer A, E, I, O, U, 1, 2, 3, 4. Del himno que cantaste por primera vez. De tus maestras. De tu gente. Qué horror. Y los hay. Se los digo. Se los digo que los hay. Y muchos. Y dan vuelta por aquí. Por esta Miami. Pero como a mí no me ponen el dedo en la oreja a esta altura de la vida en mis días. No saben ni en dónde están parados. Pero venden humo. Está lleno de gente que vende humo. Por eso mantente atento y despierto en el hoy. Disfruta las canciones. Disfruta el show. Y no deje que ni una canción salga así. Nada más. Disfruta. Disfruta las canciones. Disfrutalas. Cantalas como las canto yo. No importa si salimos de tono. Pero cantá. Cantá conmigo. Yo vengo a darte mi corazón. A darte mi tiempo. Y dos horas treinta. Se va volando el programa. Por semana. Pero pongo lo mejor de mí para entregar todo así. Con un corazón abierto. Hagamos un poquito de nostalgia. Nos damos un masajito en el alma. Estoy mirando atrás. Y puedo ver mi vida entera. Y sé que estoy en paz. Pues la viví a mi manera. Crecí sin derrochar. Logré abrazar. ¡Qué maravilla la radio! Un mundo todo. Y más. Y más. Y mucho más. Mil sueños más. Viví a mi modo. Estás escuchando solo clásicos con Carlos Daniel Pereira.